Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufro Noticias. Gobierno anunció presentación de querellas tras quema de vehículo que era utilizado por brigadistas que combatían incendios en Ercilla. Continúan críticas al nuevo sistema de admisión escolar. Trece estudiantes están sin matrícula en la región. Autoridades evalúan aumentar cupos en colegios. A seis años de la muerte del matrimonio Luxinger-Mackay, organizaciones de víctimas de la violencia aseguran que no existe justicia en el caso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a las informaciones. Nuevamente el gobierno presentó querellas. Esta vez producto del asalto y posterior quema de un vehículo de CONAF en Ercilla y de un incendio que destruyó dos galpones y una casa en Coyipulli. Con estas suman ya 20 las acciones legales en curso. Suma y sigue. Parece una historia de nunca acabar. Lo más reciente, brigadistas de CONAF fueron atacados y por último una casa y dos galpones quedaron reducidos a cenizas. Nuestra decisión como gobierno que se va a mantener el orden público, o sea, respetar el Estado de Derecho, vamos a ejecutar todas las medidas que así se establece la Constitución y las leyes. Pese a las acciones adoptadas por el gobierno, desde distintas veredas políticas, la preocupación por lo que hoy ocurre en Mayeco ante los nuevos hechos registrados es evidente. Región de la Araucanía, nosotros somos una región que tiene un sector turístico importante vinculado a la micro y pequeña empresa. No somos una región rica, somos la región más pobre del país y esto también está afectando enormemente a una proyección de desarrollo económico. Le hemos pedido a nuestro gobierno que lleve adelante todas las acciones que sean necesarias para garantizar la seguridad de las personas y el orden público. Por ello, hoy llaman a tener mano firme a que las policías actúen coordinadas y a que se realice un minucioso trabajo para así frenar este tipo de actos. La solución que los gobiernos tradicionalmente han utilizado es la de seguridad, es la de tribunales y los resultados están a la vista. Aquí lo que tenemos justamente son una región con fracturas y justamente instancias de diálogo como la que hoy día estamos señalando, como otras que faltan, como el diálogo profundo con el mundo indígena, como el que nunca antes se ha tenido, nos parece que es una oportunidad que hay que tomar. Hoy día necesitamos reforzar también a aquellos que no quieren diálogo, aquellos que creen en la violencia, que no tengan impunidad. Porque desgraciadamente cuando hay impunidad con aquellos que creen en la violencia, finalmente se genera un círculo vicioso y por eso hemos venido a apoyar al Intendente. Con estas ya son 20 las querellas presentadas ligadas a la violencia rural, mientras la Municipalidad de Ercilla y distintos predios particulares se mantienen en toma a la espera de posibles desalojos. Los conductores pongan mucha atención a lo siguiente porque a contar de este fin de semana se inician los desvíos de tránsito por las obras de construcción de la doble vía hacia el Fundo El Carmen. Este sábado 5 de enero se inicia el primer desvío de tránsito por las obras de mejoramiento de Avenida Luis Durán de Temuco. El anuncio fue realizado por el Servio Araucanía señalando que el desvío de tránsito dejará habilitada una sola vía en calle Andes, pero con doble sentido, desde Los Alpes hasta Huentenao. En la misma sección se prohíbe el estacionamiento de vehículos durante el desarrollo de los trabajos. Esta modificación corresponde al primero de tres tramos. El segundo comprende desde el sector Inacap hasta el pasaje San Andrés, mientras que el tercero se registrará desde el pasaje San Andrés hasta Avenida Los Creadores. Informar también a los automodulistas, ciclistas y transeúntes que los espacios de los trabajos están debidamente señalizados. El estrechamiento de la calzada permitirá mantener las faenas viales y además asegurar el expedito tránsito vehicular. Se trata en primera instancia de un desvío menor, puesto que el segundo desvío se registrará a finales de enero e incluiría una extensión mayor, la cual será informada oportunamente. Por hoy en nada terminó una nueva reunión entre las hortaliceras que ocupan la calle Pinto y autoridades comunales dirigentes de la feria Pinto. El municipio local busca una solución para iniciar trabajos de remodelación en ambos bandejones del principal centro de abastecimiento de la capital regional. Entre las medidas está reubicar a las productoras locales en calle Balmaceda, opción que las dirigentes descartaron. Detalles en el siguiente reporte. Un nuevo conflicto surgió entre las hortaliceras que ocupan calle Pinto, el municipio de Temuco y dirigentes de la feria. Este viernes se reunieron para buscar una solución ante el inminente inicio de los trabajos en los bandejones. La idea era poder llegar a un acuerdo y reubicar a quienes a diario venden sus productos a un costado del principal centro de abastos de la región. Hay muchos problemas de filtración y aclarar a la vez la opinión pública de que nosotros no estamos sacando esos puestos para mejorar nuestras ventas, sino que los necesitamos para la ejecución del trabajo de mejoramiento del bandejón 1 y 2. También nosotros estamos llanos a que ellos también, los pequeños agricultores que ellos dicen ser alrededor de 50, se han trasladado a Balmaceda, pero en realidad ellos no quieren aceptar condiciones, ellos solamente quieren ese lugar. Son poco más de 340 millones de pesos los que busca invertir la municipalidad temuquense para reparar filtraciones y realizar mejoramiento en la estructura de ambos bandejones de la feria, obras que benefician a los más de 500 locatarios del sector y que aún no pueden concretarse. No se puede trabajar en forma tranquila por el hecho que es un inconveniente y además es inseguro de estar trabajando en una obra de envergadura donde hay mucha circulación de gente y por eso era lo que estábamos haciendo nosotros de poder hacer una, de tener algunas alternativas al exterior y pudieran trabajar tranquilos. Autoridades comunales, provinciales, dirigentes y carabineros fueron parte de un encuentro donde se intentó buscar solución y un eventual traslado de las hortaliceras para iniciar obra. Pero el municipio lo que está haciendo hoy día es generando un conflicto entre bandejones con las personas nuestras. Nosotros no acatamos de lo que ellos están proponiendo porque lo único que quieren es que nosotros salgamos del lugar y no volvamos más a trabajar ahí. Las mujeres se mantienen firme en su posición de traslado pero a calle Pinto entre Miraflores y Lautaro. Y un beneficio que está entregando el municipio de Temuco para toda la gente de la región de la Araucanía que va a la Feria Pinto que son 340 millones de pesos que no se pueden ejecutar hoy en día porque está esta discrepancia. Por lo tanto esta mesa de conversación que espero continúe donde también deben ceder posiciones. Vamos a tener próxima reunión yo creo de estar de acuerdo cuando corta apelación se pronuncie con el recurso de protección que nosotros colocamos sea cual sea el veredicto nosotros vamos a volver a conversar. Entonces ahora no. Hasta que la corte de apelaciones entregue su pronunciamiento respecto a la interposición de un recurso las hortaliceras de Temuco no saldrán de calle Pinto mientras el municipio local seguirá buscando alternativas para iniciar las mejoras en los bandejones en donde más de 500 locatarios ofrecen sus productos. Son cerca de 13 los estudiantes que siguen sin matrícula tras postular a establecimientos educacionales por medio del nuevo sistema de admisión escolar. Las críticas a esta metodología continúan y autoridades evalúan aumentar los cupos en algunos establecimientos para dar así respuesta a la demanda de la comunidad. Sigue los cuestionamientos al nuevo sistema de admisión escolar que entró en vigencia en la Araucanía Fines del 2018. El nuevo proceso se realiza a través de un sistema computacional que ha dejado a varios padres y apoderados disconformes con el establecimiento para sus hijos. Algunos no tienen matrícula y otros debieron inscribirse en colegios que no estaban dentro de sus preferencias. Es el caso de estas apoderadas de la región, quienes recién los primeros días del 2019 pudieron matricular a sus hijos. ¿Cuáles son los criterios que se usaron para determinar que un niño pudiera quedar excluido de este sistema? Lo arrojaron en la última opción a un colegio por cercanía, ya un colegio que ni siquiera estaba en mis planes. ¿Cómo un niño de cuatro años no va a tener un establecimiento? Recién hoy día pude matricularlo, hoy día. Listas de espera que no avanzaron, información poco clara y pérdida de tiempo en trámites para encontrar el colegio que querían. Son algunas de las falencias que estas mujeres encontraron en un sistema que aseguran no responde a las necesidades ni al mérito de sus estudiantes. Es un proceso que fue demasiado largo. Recién ayer pudimos matricular a mi hija, pero eso significó que involucráramos a muchos integrantes de mi familia, como para poder mi marido irse a las cinco de la mañana a esperar para tener un cupo. Queremos que esta ley se mejore, que si es posible vuelva al sistema anterior. ¿Por qué? Porque aquí se vulneran muchos derechos de nuestros hijos, de alumnos, de apoderados, de familias enteras. Según cifras del Mineduc, en la región de la Araucanía existen 13 casos donde alumnos aún encuentran un establecimiento donde matricularse. Debido a la alta demanda que han recibido algunos colegios y liceos, se estudia un eventual aumento de cupo para cubrir con las necesidades de la comunidad. Porque estamos viendo el tema de sobrecupo en algunos establecimientos. Es decir, la posibilidad de generar un cupo para que estos estudiantes puedan tener matriculado. Esos sobrecupos los estamos viendo ahora, estamos conversando con los establecimientos educacionales, nos estamos contactando con ellos para ver la factibilidad real de que eso ocurra y se les está comunicando a los apoderados. Los parlamentarios aseguran que para el próximo año ya se analiza modificar el actual sistema de admisión escolar. Por eso hemos hablado con la ministra de Educación, hemos tenido una muy buena recepción de ella, lo hicimos en el mes de diciembre, ya no se podía hacer nada con la nueva matrícula, pero sí esperamos tenerlo listo para que la matrícula del 2019 para el 2020 los padres apoderados no tengan que sufrir. Antes de la llegada de marzo deberán estar solucionados los problemas que ha generado el nuevo sistema de admisión, metodología que se creó para facilitar los procesos, pero que a la luz de los resultados poco ha convencido a los padres y apoderados. Hacemos un alto en Ufronoticias, no se mueva de nuestra sintonía, ya regresamos. Algunos piensan que para tener una educación de calidad hay que salir de la región, que en la Araucanía no hay excelencia y que las mejores universidades del país están solo en Santiago. En Ufron derribamos este mito. Logramos seis años de acreditación institucional en todas las áreas, ingresando a la categoría de Universidades Chilenas de Excelencia. Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. Bueno, y este viernes se cumplieron seis años desde que un ataque incendiario terminó con la vida del matrimonio Luxinger-Macay. Organizaciones de víctimas de la violencia rural cuestionaron el proceso judicial que hoy tiene a cuatro personas condenadas por el hecho, dos de ellas prófugas de la justicia. Es parte del desegarrador relato que realizó Vivian Macay hace exactamente seis años, cuando se registró uno de los ataques incendiarios más violentos en la Araucanía, el 4 de enero, pero del 2013. El matrimonio Luxinger-Macay perdió la vida al interior de su vivienda en el fondo La Granja Lumahue, de la localidad de General López. Tres han sido los juicios que se han desarrollado por el hecho, y cuatro las personas condenadas a agrupaciones de víctimas de la violencia rural. Aseguran que la justicia sigue al debe con los afectados de este hecho, siendo clave para ellos que el primer condenado en la causa comente lo sucedido aquel día. La verdad que no encontramos que no ha habido justicia para el matrimonio de Luxinger-Macay, puesto de que los detenidos, o el único culpable hasta el momento, por decirlo así, que está detenido, nunca ha querido hablar y contar realmente qué fue lo que pasó. Por lo tanto, creemos nosotros que no se ha hecho justicia al respecto. Desde el mundo político, el ex intendente Huenchumilla asegura que el proceso judicial ya finalizó, por lo que la familia y agrupaciones se poco pueden hacer ante un fallo ya dictaminado por la Corte Suprema. Es que el concepto de justicia es un concepto diferente, digamos. Aquí hubo un crimen y hubo una sentencia. Y ya eso tenemos que tenernos. Y en consecuencia han actuado las instituciones. Eso, o sea, ese caso está cerrado porque hay una sentencia de la Corte Suprema al respecto. Organizaciones aseguran que la falta de empatía con los afectados es una de las principales falencias de un sistema judicial que, dicen, permitió la fuga de Luis y José Tralcal, últimos dos condenados por el hecho. El gobierno dio suma urgencia a la captura de los dos condenados, mientras la PDI sigue intentando dar con el paradero de los sujetos. Le hemos reiterado y sabe la policía de investigaciones la urgencia de que efectivamente cuando hay prófugos que están condenados por la justicia deben ser detenidos. Por lo tanto, nosotros estamos confiados en que la policía está realizando su labor y tiene todas las coordinaciones nacionales e internacionales para hacerlo. Que nosotros cumplimos órdenes de los tribunales y una vez que tuvimos la orden empezamos a trabajar inmediatamente. Hemos hecho un equipo especial también para hacerlo lo más pronto posible. Pero usted tiene que entender que una persona que está prófuga de la justicia porque tiene una condena alta, es difícil que esté esperando en el living de la casa que no al de ti la vayan a buscar. Un grupo especializado es el que sigue intentando dar con los dos comuneros mapuche fugados de la justicia, quienes fueron condenados por un hecho que sigue vigente a seis años de haber ocurrido. Dentro de 12 días, expertos de talla mundial llegarán a la Araucanía para abordar los desafíos y avances que tiene Chile en materia científica. Preguntas que aseguran marcarán el destino de la humanidad. Revisemos. El volcán más activo de Sudamérica. Erupciones, elevados niveles de contaminación en invierno e incluso la caída de un meteorito o un cielo moto. Todos fenómenos ocurridos en la Araucanía. Grandes problemas que requieren también grandes soluciones. Justamente para que los chilenos podamos compartir los desafíos al futuro, analizar la frontera y los cambios que está generando la ciencia y la tecnología y tratar también de que esos cambios sean para generar una mejor humanidad y no una peor humanidad, una sociedad más igualitaria y no una sociedad más desigual. Precisamente este y otros fenómenos serán abordados por las mentes más brillantes del mundo, las que llegarán este miércoles 16 de enero a la Araucanía de la mano del Congreso Futuro. Tenemos masa crítica en que obviamente el aporte puede ser relevante, como por ejemplo, cómo transformar nuestra ciudad en una ciudad un poco más vivible, más inteligente en el contexto del proyecto Smart City. El tema de las energías renovables, el tema de la vulcanología, el tema del avance científico, especialmente biomédico. Y yo creo que ahí están las grandes oportunidades para nuestros jóvenes. Entonces, el hecho de tener este congreso, que en el fondo busca difundir la ciencia, mostrar la importancia que tiene la ciencia, también hace que nuestros jóvenes se puedan interesar y también podamos construir desde la región de la Araucanía un conocimiento relevante para el desarrollo del país. Un encuentro clave que ligará la ciencia a la academia, a la innovación, la tecnología, los desarrollos, los avances. Si queremos tener que jugar algún rol en este país y en el mundo, no podemos sino que pensar en él y cómo nos adaptamos a él. Las universidades son parte fundamental de este proceso, porque las universidades no solamente forman capital humano, también investigan, planifican, ayudan. Yo creo que la colaboración de las tres universidades que tienen su casa en la novena región son fundamentales. Así, con la mirada de expertos de categoría mundial, se espera descentralizar y a su vez democratizar la ciencia, abriendo así espacio para el debate, para abordar distintas ideas, plantear soluciones y sobre todo desafíos. Y si aún no sabe qué hacer este fin de semana, ponga mucha atención, porque a pocos kilómetros de Carahue se vivirá la fiesta de la esquila y la gastronomía del Cordero, un evento que acercará las tradiciones del campo a todos los turistas. Recetas hay miles, pero el cariño es el mejor secreto de estos sabrosos platos, guatitas, anticuchos, cazuelas, estufados, todos preparados por manos campesinas. ¿La caldecita? ¿Está buena la caldecita? No, está rico. Voy a ir, voy a ir. Más de 90 mujeres serán las encargadas de encantar los paladares de turistas en la primera fiesta de la esquila y la gastronomía del Cordero, que se realizará este fin de semana en Carahue. Mire, hay cazuela de cordero, anticuyo, pollito arvejao, asado de cordero, papas fritas, empanadas van a ir ese día, sopa y pillas, pan amasado. ¿Los precios cómo van a estar? Las aguas va a estar a 5 lucas. Este domingo, a partir de las 10 de la mañana, en el sector Bajo Loncoyamo, a unos 30 kilómetros de la comuna, se da la vida a este encuentro que busca potenciar el turismo y rescatar esta antigua tradición en la zona. Bueno, invito a todos los habitantes de la región a la gran fiesta de la esquila y gastronomía del Cordero, en cual participan más de 90 mujeres de nuestro programa Mujeres Rurales, en que se ayuda a recalcar y fomentar la equidad de género en funciones cotidianas campesinas, innovar en el emprendimiento de los vinos, sacarle más recursos económicos. Invitamos a todos los habitantes de la región, o que vengan a visitarlos del país donde quieran que anden, a ese día 6 de enero, el domingo 6 de enero, donde habré 10 puestos de gastronomía, cordero asado, cordero estofado de cordero, guatita de cordero. Variados stands que reunirán lo mejor de lo nuestro en la zona costera. Reencuentro con la vida de campo a 0 minutos de la capital regional. Tres personas condenadas y dos absueltas. Ese fue el veredicto que entregó la justicia en contra de los sujetos que fueron investigados por el Ministerio Público de participar en un violento asalto a un camión de valores en la comuna de Purén. Por los hechos ocurridos a fines del año 2006, los condenados arriesgan más de 20 años de cárcel. En noviembre del 2016, cinco sujetos participaron de un violento asalto a un camión de valores de la empresa Brinks en la comuna de Purén. Tras el atraco, un guardia resultó fallecido. En la región del Bío Bío y cuatro meses después del hecho, la policía de investigaciones logró dar con la totalidad de los hechores, quienes durante los últimos 30 días enfrentaron un juicio urano en el tribunal de Angol. Más de 80 personas, entre testigos y peritos, entregaron su versión de los hechos a los magistrados. Abordan a vigilantes de la empresa Brinks, que en esos instantes estaban haciendo una remesa de valores a una caja de compensación. Y una vez que están próximos a ellos, inician una serie de disparos en contra de los mismos. Una vez que efectúan estos disparos, lesionan a uno de ellos, y el otro resulta con una herida que es de carácter mortal. Falta de testigos presenciales, ausencia de registro de cámaras de seguridad y pruebas científicas, fue lo que jugó en contra al Ministerio Público para acreditar los delitos de robo con homicidio, homicidio frustrado y receptación de vehículo. Los antecedentes presentados por Fiscalía solo sirvieron para condenar a Gonzalo Torres, José Salés y Christopher Herrera. En tanto, Jairo Hernández y Marcelo Saez fueron absueltos de los cargos que se le imputaron. Las defensas de los mismos, desde un comienzo, dimos cuenta de la insuficiencia de aquellos elementos que el Ministerio Público pretendía aportar para demostrar particularmente la participación de ellos en estos gestos. No teníamos un ADN, testigos presenciales, cámaras de seguridad. Son pruebas que son de una complejidad mayor para efectos del tribunal, digamos, poder lograr un veredicto condenatorio. Entendemos que era una de las circunstancias posibles. Duro golpe para el Ministerio Público y los creyentes, ya que además el tribunal recalificó algunos delitos. A mediados del mes de enero se conocerá la pena que deberán cumplir los 13 condenados, momento donde la parte acusadora evaluará presentar algún recurso de nulidad. Va a ser relevante la penalidad y dependiendo de aquello valoremos el recurso de nulidad que corresponda. Para nosotros es de suyo importante que la condena sea la que estimamos justa y respecto al robo con homicidio no puede ser otra que el presidio perpetuo calificado. Mientras los dos absueltos fueron dejados en libertad, los 13 culpables del delito de robo con homicidio y de receptación deberán esperar poco más de 15 días para conocer la sentencia en su contra. falló que los podría hacer pasar los próximos 20 años en la cárcel. Una de las principales atracciones de Petrufquén es el río Tolten, el que cobija especies como el Salmón Chinoc. Precisamente a meses que termina la temporada de pesca recreativa, las autoridades llaman a respetar el recurso y a denunciar la pesca furtiva. Tiempo atrás, el colapso de este puente ferroviario puso en jaque el turismo y economía en Petrufquén. Y hoy, varios meses después, una nueva amenaza se suma en la zona. La pesca furtiva, que en realidad es una gran problemática para los pescadores que hoy día, o los guías que ejercen hoy día el oficio, porque están depredando en forma discriminada. Lo importante es que dentro del plan Impulso se logró colocar lo que es la pesca recreativa y vienen recursos justamente para el tema de fiscalización. La pesca furtiva hoy pone en riesgo distintas especies, entre ellas el Salmón Chinoc, rey indiscutido del río Tolten, que año tras año llama la atención a miles de turistas. Por ello, hoy llaman a cuidar el recurso, no a dejar la pesca, sino hacerlo de manera recreativa. La pesca sin duda es una de las principales atracciones que tiene nuestra región de la Araucanía. Tenemos gran cantidad de ríos, por lo tanto, esta es una actividad que tenemos que potenciar gigantemente, aprovechar la presencia del Salmón Chinoc, que nosotros vamos a estar a través del plan Impulso apoyando y potenciando este tipo de actividades, como que la gente pueda bajar en bote, venir a la pesca del Chinoc y hacerlo de manera responsable. Y es que de esto viven y dependen además guías y pescadores locales, como José, quien es uno de los principales precursores de cuidar tan importante recurso. Incentivar la pesca deportiva, para que dejar un buen recuerdo a la juventud que viene después de nosotros, porque ya nosotros luego colgaremos los chuteadores, como se dice. Pequeñas acciones que buscan en conjunto cuidar el ecosistema y sobre todo resguardar el ciclo reproductivo de esta especie, principal atracción inserta en estas cristalinas aguas. Vamos a revisar de inmediato cómo estará el tiempo en las próximas horas para este fin de semana en toda la región de la Araucanía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, de esta manera ponemos punto final las informaciones. Sigan compañía de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, también en www.ufromedios.cl. Que tengan un excelente fin de semana y nos reencontramos el lunes, si Dios así lo quiere. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!